Nerea Díez, que es la persona que viene en representación, ella es jefa de recursos humanos y de personal. Os avanzo que estas dos entidades son entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres. Son entidades que ya han realizado diversos planes de igualdad, es decir, que tienen un recorrido, que la igualdad forma parte de su estrategia y que llevan muchos años implantando políticas de igualdad. Llevando a cabo diferentes medidas y estrategias que les han ayudado a la vez que a mejorar la gestión, tanto interna como la prestación de servicios, también una puesta de valor para las personas trabajadoras dentro de la entidad. Y esta práctica en concreto que nos va a presentar Nerea, tiene que ver con lo que decía, con la estrategia, tiene que ver con sociedad también, porque es un importante mensaje que ella va a dar y que la entidad da a la sociedad, de que las mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa, si realmente los mensajes que lanzamos son inclusivos y tienen ese objetivo de reducir esa brecha que existe en el acceso a profesiones masculinizadas, como puede ser la de conducción. Entonces, bueno, Nerea, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Te agradezco personalmente que estés aquí y que te hayas ofrecido hacer la presentación. Y bueno, yo creo que es una práctica muy bonita. No es la primera vez que se hace algo así, pero sí que es verdad que de alguna manera ha tenido un impacto a lo largo de todos estos años que en otras entidades no se ha medido, ¿no? Y que nos parece que es muy importante y que, bueno, que no se trata solo de hacer cosas, sino de que esas cosas resulten. Y en el caso de The Bus yo creo que los resultados, pues bueno, la vais a escuchar a ella, son muy, muy interesantes. Vale, pues en primer lugar, gracias a vosotros. Gracias tanto a Ana Cunde como a Euskalit por la invitación para estar hoy aquí y presentaros, pues bueno, la campaña que pusimos en marcha al principio del año antes de que llegara el COVID a nosotros. Pero bueno, antes de exponeros esta buena práctica, os voy a hacer una breve exposición de quién es The Bus, ¿no? Para aquellas personas que no nos conozcáis. The Bus es el nombre comercial de la compañía del tranvía de San Sebastián, que es la empresa de transporte urbano público de viajeros y viajeras de la ciudad de Donostia, San Sebastián. Para que hagáis un poco la idea de la dimensión de la empresa, la plantilla media en el año 2019 de The Bus era de 527 personas trabajadoras, de las cuales un 11,77% eran, eran, son mujeres. Otro dato para que os hagáis un poco de las dimensiones. A lo largo del año 2019, The Bus transportó a más de 29 millones de viajeros y viajeras y dispone una flota compuesta de 136 autobuses. A continuación, voy a un poquito exponeros lo que ha sido el itinerario en materia de igualdad de The Bus. The Bus empezó, digamos, en este área a trabajar en el año 2009 con el primer plan de igualdad. Ya a finales del 2009 obtuvo el reconocimiento de entidad colaboradora de igualdad de mujeres y hombres de Macunde. Posteriormente siguió trabajando en este área y en el 2014 puso en marcha su segundo plan de igualdad. Y cuatro años después entró a formar parte de Baisarea. Baisarea es una red promovida por Macunde, la cual está integrada por entidades colaboradoras de igualdad de mujeres y hombres. Y el objetivo de esta red es, son varios, pero bueno, dos de los más importantes. Es, por un lado, compartir experiencias, saberes y prácticas y, por otro lado, proveer a las entidades que forman la red de herramientas y medidas para poder aplicar en sus propias organizaciones. Y dentro de esta labor existen diferentes grupos de trabajo dentro de Baisarea y uno de ellos es el de brecha salarial, en el que también participa The Bus. Este grupo en concreto lleva ya más de un año trabajando en la elaboración de una herramienta, de un cuadro de mando para que las entidades puedan realizar el análisis de la brecha salarial en su propia organización. Y bueno, actualmente The Bus está realizando un nuevo diagnóstico de igualdad en la organización de cara a marcar los objetivos del tercer plan. Antes de empezar con la descripción de la buena práctica, os voy a dar cuatro pinceladas de los planes de igualdad que ha desarrollado hasta ahora The Bus. En estos planes teníamos tres objetivos principales, que era incrementar la presencia de la mujer en la plantilla de The Bus, favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre el personal de The Bus y proyectar una imagen de igualdad tanto en el interior como en el exterior de la organización. Entonces, dentro de estos tres objetivos os voy a pasar a exponer un poquito los objetivos, digamos, los logros que hemos obtenido en base a esos objetivos establecidos. Respecto a la presencia de la mujer, deciros que, bueno, como veis en este gráfico, desde el año 2014 se ha ido incrementando poco a poco la presencia de la mujer. En el 2014 suponía un 7% de la plantilla la presencia de la mujer, hasta el, pues bueno, casi el 12% que actualmente supone la presencia de la mujer en la plantilla de The Bus. Esto llevado al puesto, digamos, de conducción, que digamos es la parte más importante de la plantilla de The Bus, se ve un poquito la misma proyección. En el 2014 The Bus tenía 26 mujeres conductoras, cuando ahora en la actualidad hemos llegado a tener 55 mujeres conductoras. Pero deciros que no solo hemos incrementado la presencia de la mujer en el puesto de conducción, aunque sí es el más significativo, pero bueno, tenemos otros puestos que no tienen tanto volumen, pero donde también hemos ido dando pasos, como es el puesto de inspector, inspectora, donde históricamente nunca había habido ninguna mujer. Y bueno, hace dos años, pues se incorporó, promocionó internamente la primera mujer a este puesto. Y luego también hay otros puestos, como en el servicio médico, en el área de prevención de riesgos laborales, donde también, pues bueno, hemos ido incorporando a las mujeres. Respecto a la conciliación y corresponsabilidad, pues bueno, en The Bus cada vez tenemos más medidas de conciliación al alcance de la plantilla y las cuales son utilizadas por hombres. Esto a veces suele extrañar, pues porque normalmente son las mujeres las que se acogen, pero bueno, en The Bus son mayoritariamente en plantilla hombres y ellos también se acogen. Y aquí, bueno, os hago un pequeño resumen de las principales. Por un lado, tenemos lo que es el permiso de paternidad mejorado. ¿Qué quiere decir esto? Pues para que os hagáis una idea, en el 2019 la Seguridad Social ponía, digamos, a disposición de todos los hombres un permiso de paternidad de ocho semanas. Pues los trabajadores de The Bus, aparte de esas ocho semanas, digamos, disponía de tres semanas adicionales más. Y en el año 2019, pues se acogieron 16 hombres a esta medida. Por otro lado, también está a disposición del personal de The Bus el permiso de lactancia. Este lo pueden disfrutar de manera acumulada en jornadas completas. Y encima, pues bueno, tienen otra mejora que lo pueden disfrutar en dos periodos diferenciados dentro del primer año de vida del hijo o de la hija. Y bueno, en el año 2019, pues se acogieron a este permiso una mujer y 16 hombres. Por otro lado, tenemos la reducción de jornada, que también pueden disfrutar de manera acumulada en jornadas completas. Y bueno, paulatinamente, el número de hombres que se han ido acogiendo a esta medida, pues ha ido incrementándose de manera importante en los últimos años. Y bueno, en el 2019, seis mujeres y 40 hombres se acogieron a esta medida. Luego, añado ahí, pues el tema de cambios de servicio, de días de descanso, cambio de vacaciones. Por un poco la organización interna que tenemos, es una herramienta donde los trabajadores pueden cambiar con los compañeros, pues el horario de mañana por horario de tarde, o los días de descanso, o las quincenas de vacaciones. Y eso a los trabajadores es algo que está muy bien valorado por las personas trabajadoras, ya que les da la posibilidad de, digamos, conciliar de una mejor manera su vida laboral y personal. Y bueno, y por último, respecto al objetivo un poco de proyectar esa imagen por la igualdad hacia el interior y exterior de la organización, pues bueno, a lo largo de estos dos planes de igualdad, DEBUS ha realizado diferentes acciones. La primera y más importante fue la publicación de una guía para la comunicación igualitaria. En esta guía se hablaba tanto del lenguaje como de las imágenes igualitarias y no sexistas. Y dentro del área de las imágenes, pues una de las acciones que hicimos fue la de revisar toda la señalítica del interior de los autobuses y un poquito adecuarla a la igualdad. Y por otro lado, pues destacar que el año pasado se implantó lo que es la parada a demanda en las líneas nocturnas búhos de DEBUS. Esto consistía un poquito en proporcionar tanto a las mujeres como a los menores de 18 años la posibilidad de solicitar la bajada entre paradas, en unos, digamos, trayectos de la línea de terminados. Y bueno, también fue muy bien acogida por las personas usuarias. Y bueno, dicho esto, pues bueno, voy a pasar ya a explicaros en qué ha consistido la buena práctica realizada este año por DEBUS. Esta fue una campaña que la llamamos Mujer tienes que ser. Y bueno, la desarrollamos en el mes de febrero, coincidiendo con la publicación de una nueva bolsa de empleo de DEBUS para el puesto de conducción. Y se lanzó una campaña informativa que iba dirigida a las mujeres que pudieran estar interesadas en presentarse al proceso de selección y animándoles a ello. Entonces, con los lemas Mujer tienes que ser, que nadie te frene, queremos arrancar contigo, pues lo que pretendíamos era romper un poco con la idea que se trata de una profesión mayoritariamente de hombres dentro de un sector masculinizado. Los objetivos de la campaña eran dos. Por un lado, tratábamos de hacer ver que tanto las mujeres como los hombres pueden conducir un autobús y romper un poco con el perjuicio de que se trata una competencia o una habilidad masculina. Y les animábamos a esas mujeres a que participaran en este proceso de selección. Y, por otro lado, perseguíamos un objetivo más a medio y largo plazo, que era hacerles pensar a las mujeres que esta profesión de conducción de autobuses podía ser una salida profesional para ellas y que para ello tenían que preparar diferentes permisos de conducción, CAP y demás, y que podían ir trabajando en la obtención de esos diferentes permisos para poderse presentar en una convocatoria futura y pasar a formar parte de la plantilla de bus. Deciros que las imágenes que van saliendo son las imágenes que hemos, digamos, utilizado a lo largo de la campaña. Entonces, las claves de éxito de esta campaña han sido varias. Inicialmente, la primera clave de éxito es que ha estado protagonizada por mujeres conductoras de bus con diferentes perfiles que podían representar inquietudes de diferentes mujeres. Y que ellas han participado en todo el proceso del diseño de la campaña desde sus inicios, incluso eligiendo cuáles iban a ser los lemas utilizados, para que ellas se sintiesen cómodas en todo momento a lo largo del desarrollo de la campaña. Otra clave de éxito ha sido un poco el hecho de dar la vuelta y desmontar el estelitipo tradicional con la frase «mujer tienes que ser», y el arriesgar un poco ahí con el lema, porque nos surgían dudas y teníamos nuestras preocupaciones a la hora de elegir. Pero bueno, decidimos arriesgarnos y la verdad es que fue entendido de esa manera por las personas usuarias y por la ciudadanía de Donostia-San Sebastián en general.